Llega el momento de otra biblioteca que nos acompaña y se trata de la biblioteca Hugo Marcelo Valverde y su programa Navegar Seguro Biblioteca Popular Hugo Marcelo Valverde La biblioteca popular Hugo Marcelo Valverde, nombre y ordinaria y actor del quino fue fundada en 2 de junio de 1993 por un grupo de vecinos del barrio Villa Florincia que conforma la primera condición directiva, el mismo año que otorga la trancionería jurídica luego del reconocimiento del acogamiento Por ser una biblioteca popular y al estar del servicio de la comunidad su objetivo es trabajar con los niños, jóvenes y adultos con sus propósitos de formular el nuevo disco por la vecina con el grado de los niños y jóvenes del barrio, amigos de consulta biblioteca como apoyador a los estudios y brindar un hábito adecuado para la realización de los trabajos escolares prestar los libros y el final de mi interés comunitario cultural representando a esta institución nos acompaña Miguel Ángel Sabone Bueno, nosotros lo que vinimos a presentar es el programa Navidad Segura en sí lo que nosotros hoy trabajamos es trabajar con dos poblaciones una población adulta, a la cual vemos, lo que tratamos de hacer es tratar de que vean los peligros que hay en internet todas aquellas amenazas que un chico de 34 años que abogía el día y le doy mitad a mi primo de cuatro años, me tardan cuarenta mil aplicaciones y yo no sé cómo va a ser de cuatro años, pero él ya sabe manejar a la profesión ¿Qué pasa si una de esas aplicaciones es una sala de chat a vida de los otros? ¿Qué pasa si una de esas aplicaciones es principalmente, no sé, una red de pedofilia o una red de formación infantil 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 o sea, esos cuatro años no ven estos peligros y ahí en esos tratamos de atacar y tratamos de, a través de tips, tratar de solucionar estos problemas entonces acá se normalizan aprender a actuar los datos para emanantar-semoslo. Bueno, primero Bueno primero, hydrogen COL syn Hoy una sorpresa y hace 25 años ha iniciado la red de grab birbina Dosasyakterladas Un saludo para todos nosotros Que somos, yo soy una nueva regla erogada Así que, la primera movementada del proyecto, si imaginas de acuerdo Que ustedes eran una explicadora y con un escape, este era el programa Y a partir de alguna cosa o sea que no derogamientos picked it up Como han explicado en el programa Part toze el programa está destinado a los venimos de año 2008 trabajando fuertemente entre jóvenes, adolescentes y la biblioteca y a saber cómo vamos a hallarnos con nuestras organizaciones una población son los nativos digitales, niños, adolescentes y otra población son los adultos el programa lo que hace es que programas de concientización a los adultos y por otro lado enseñarles a los hijos a trabajar y a navegar según la carrera o sea, lo que hacemos son campañas proactivas lo que pasa es que también, ustedes saben que a partir de la tecnología también los adultos tienen acceso un vasto mundo y no es que la camina sea mal, todo depende de cómo se usa y a veces el hijo no sabe quién está de otro lado a ver o puede estar quien quiere, esto es lo que hace el programa de navegación tenemos muchísimas acciones, ahora lo otro que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que si yo quiera dentro de un año es publicar esta experiencia lo que vamos a pedir a ustedes es que todo idea es bueno bienvenido a cualquier idea todo sea para fortalecer los mecanismos preventivos a favor de la vida y agradecerles ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.